Información, allá en Oaxaca, mire esta historia, de verdad, una historia horrible, una historia de indignación, una mujer ejemplar que se dedicaba al deporte, al atletismo, a correr maratones, pues falleció de una forma horrenda, porque un perro, un pitbull de estos animales salvajes la atacó hasta desangrarse, fue llevada a un hospital y ahí estuvo luchando por su vida y bueno, durante 20 días estuvo ella hospitalizada, desafortunadamente perdió dos piernas y también una herida en las manos, se le complicó debido a las bacterias de este animal que le pasó a través de las mordidas y desafortunadamente, pues ella murió, los familiares y amigos de esta deportista marcharon en la ciudad de Oaxaca para exigir justicia por la muerte de Isidra Torres Hernández, quien fue atleta y falleció a causa del ataque de estos perros malvados, los pitbull. La protesta partió de la fuente de las ocho regiones al Zócalo de ahí de Oaxaca, en donde se realizó un mitin frente al Palacio de Gobierno y demandó la atención de autoridades del gobierno estatal con el objeto de que se comprometan a que habrá castigo contra el propietario de este perro. Isidra Torres murió este fin de semana tras más de 20 días de permanecer hospitalizada a causa del ataque y bueno, pues desafortunadamente a causa de este ataque le fueron amputadas las dos piernas y perdió una de sus manos. Las heridas se complicaron también a causa de las bacterias transmitidas por las mordidas hasta que finalmente no resistió. Isis Guadalupe y Nagai, hijos de Isidra Torres, denunciaron que hasta la fecha, imagínense, hasta la fecha el propietario de este animal o de estos animales no se ha presentado ante ninguna autoridad ni ha dado la cara para hacerse responsable de la agresión de sus perros contra la maratonista e incluso lo acusaron de burlarse a este malnacido de lo sucedido. También revelaron que durante el ataque el propietario de los Pitbull no hizo ningún intento por detener la agresión y tampoco brindó ayuda a la deportista. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que reclasificó el delito y ahora la muerte de Isidra Torres se investiga como homicidio culposo. El abogado de la familia de la deportista Gustavo Alejandro Cruz López confirmó que el dueño de los perros sigue sin hacerse responsable y planteó que debe haber una revisión de la legislación local para garantizar la responsabilidad de los dueños de los animales y que haya una atención a la presencia de perros en la calle, lo cual debe atender las autoridades sanitarias o el sector salud. Amigos de Isidra también dieron a conocer que el responsable de los Pitbull pues ya desapareció. Queremos justicia para Isi, queremos que se comprometan a que haya justicia. No hay perros malos, solo dueños malos. Fueron algunas de las consignas que familiares y amigos gritaron durante la movilización. Pues qué historia porque desde luego el responsable directo de esta agresión es el dueño. Él tiene que dar la cara, responder. La gente pues no está pidiendo dinero, están pidiendo justicia y la justicia llega a través de la prisión, a través de la cárcel. Ojalá pronto la autoridad competente cambie de parecer al juicio de las personas. No es homicidio culposo, es un homicidio que tiene que clasificarse en otro sentido, pero el homicidio culposo lo que le va a permitir al dueño de los Pitbull es que él pues pueda resarcir el daño a través de dinero. Y no se puede resarcir este daño a través de dinero. Tiene que resarcirse a través de la cárcel, a través de la prisión. Este sujeto de los Pitbull, perros peligrosos, perros que dan muerte a seres humanos, debe de pagar con prisión. Y la legislación local en todas las entidades federativas.